Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal y hoy, hoy es un día muy especial como tantos otros en este videoblog, porque hoy estamos de fiesta, así que bienvenidos a la fiesta de Lisa y Miranda. Pues hoy todavía no llegan los invitados, tenemos ahí a todo el equipo trabajando, aquí, bueno ahorita no se ve nada, pero vamos a tener un laboratorio para hacer slime, porque como saben, a Lisa le encanta, le encanta hacer slime y bueno, pues fue una de las cosas que quiso de sorpresa para su cumpleaños. Algo padrísimo que se llama Buildable, como que los niños hacen todo lo que son sus muñecas y sus muñecos y los ponen, miren nada más que padre, ellos les ponen ahora sí que el relleno, cuéntanos un poquito qué es lo que hacen. Pues aquí en Buildable, lo que hacemos es que los niños arman su propio anillo de peluche a través de siete pasos, pero la idea es que lo escojan, le pongan un sonido, el que ellos quieran, lo rellenen y cuando lo rellenan, le ponen un corazón de tela y es cuando le dan vida. Buenísimo, y aquí está como todo el relleno, no, así está todo, ya estoy más emocionada yo creo, que todos los niños, yo voy a querer hacer todo. ¡Qué rico su pizza! ¿Quién la hizo? ¿Ustedes mismas? Sí, está padre, ¿verdad? ¡Qué rico, Elisa! Elisa, ¿qué tal está tu pizza? Muy rica. ¡Qué manzanas con chile, qué papitas, cupcakes, galletas, miren todo está personalizado de Elisa y Miranda porque la fiesta es disco! ¡Wow! No van a creer la belleza de pasteles que me hicieron en Palladichini Bakery, miren nada más qué belleza de pasteles. Este es el de Elisa y el de Miranda que ella quería, de Rainbow de Arcoiris y Elisa Roper. Una de las cosas que tiene más emocionada Elisa es que es hacer slime. Ya ustedes saben, la obsesionada que está Elisa con el slime, con hacer slime, pues le trajimos un laboratorio para hacer slime. Muy divertido. ¡Muy divertido! ¡Miren nada más! ¿A la boca es slime? No, no. A ver, ¿qué van a hacer? Slime. Slime. ¿Elisa, estás feliz con el slime? Sí. A ver, ¿qué van a hacer? Bueno, pues así terminó la fiesta de Lizzie y Miranda, la pasamos increíble, hicimos de todo, ¿verdad niñas? Sí, comimos muchas, sí, comimos pizza, hicimos vienta verde, bailamos, ahora estamos en fogata con nuestros sombreros ridículos, quemando a bombones, y bueno, pues gracias por compartir con nosotros, ¿y qué es lo que tienen que hacer, Lizzie, si les gustó el video? Suscribirse, darle like y comentar. ¡Gracias, bye! Chau!